Desde Anaco, aquí está El Rincón Musical de Sammy Con toda tu música Escuchas vallenatos románticos al estilo de El Rincón Musical de Sammy Giovanni y Luis Ernesto Rosso, hermanos que se quieren Todos están bajo el dominio absoluto de DJ Gato Un estilo único y diferente Cómo no aceptan que es tan grande el amor Que turba la razón y nubla el corazón Dicen que me engañas y sé que es verdad Y no quiero aceptar porque miedo me da Me dices que en las noches sientes frío Que lo peor de todo es que aún duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando Maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien y te puedes marchar Te agradezco el tiempo que estuviste aquí Te juro que nunca te voy a olvidar Al nombre de nuestros fieles patrocinantes Memes Miss Tu página mi tequera Producciones Star Music Producciones SR Contalí Producciones Richard Coa Pasar un día sin ti Es como parar el tiempo Se me dobla el pensamiento Cuando tú no estás aquí Pasar un día sin ti Es como morir por dentro Sufrir dolor intenso Dios mío esto es un tormento No encuentro palabras bonitas Para decirte cuánto te quiero Y yo en las noches me desvelo Pensando en ti No te vayas de mi lado Nunca por Dios te lo pido No te vayas porque dejas Un corazón mal herido No te vayas porque dejas Un corazón mal herido Pedro Muriel Diseñador gráfico Abel Durán Intenté sembrar amor En tu corazón pero no Pude porque todo aquel que anduvo en él Antes que yo Lo endureció Como a la tierra a lo largo del camino Pero yo del creador Hijo soy y del aprendiz Que todo lo puedo vencer Con el amor Con la paciencia Y con la fe Estoy seguro que en el fondo tú eres buena Y así seguiré regando mi semilla Y las aves del cielo espantaré Para que no las rebaten en su pico Mi esperanza se lleve Con mi llanto a diario regaré tu tierra Y poquito a poco te la ablandaré Y cuando en ella me brotan las semillas Alegre sonreiré Yo sonreiré Yo sonreiré Llamándote Llamándote Llamándome Un paraíso brotará Y un manatiel de amores Logrará que nuevamente tengas fe Y creerás Y creerás En mí En mí En mí En mí El amor crecerá En ti En ti En ti Yo Yo te amaré DJ Gato Kati Juliet Y Eva Sandrid Morales Los amores De papá Inversiones Samuel Rojas A veces A veces yo pienso que tú No tienes corazón Porque te queda fácil herir Tan seguido mi alma A veces yo pienso que tú No crees en el amor Porque estás apagando la luz De mi esperanza No te da tristeza verme dolido Derramando lágrimas por tu vida Desesperado por estar contigo Y tú no me entiendes No sé qué está pasando Será que ya no quieres nada conmigo Sé sincera y no me digas mentiras Dime ya si nunca me has querido Por favor ayúdame Y no me causes heridas Me llene ver hoy día tu comportamiento No sé por qué te portas tan indiferente Tú sabes que yo doy la vida por tus besos Qué lástima me da que lo mismo no sientes Que has ganado con destruir mi sentimiento Dejándome una marca creo que para siempre Será que nunca has pasado por todo esto Y te ha dado lo mismo porque no me quieres Cuando te enamores Sabrás lo que es la vida Me darás la razón y te arrepentirás No causarás más heridas Cuando te enamores Sabrás lo que es la vida Me darás la razón y te arrepentirás De tu fantasía Para Luis Alberto Tomás Darío Y Mateo González En My Cow Memes Félix Aquí a mí te queda Producciones Star Music Producciones SR Company Producciones Richard Coa Inversiones Samuel Roja Adiós 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 ya me voy Es mi despedida Creo que es lo mejor Así no puedo continuar Siempre estoy triste Todo te entregué Lo mejor de mi alma Pero recibí Tan solo el olvido Que tú paraste Soy hombre y como tal Tengo muchos defectos Ruego a Dios que a ti Te mande el hombre Perfecto Soy solo un pobre humano Que un día Su amor te entregó Y a cambio se ha quedado Sin nada Solito quedó Quiero ser Muy feliz Sé que un día Lo voy a conseguir Si tu amor Me hace mal Quiero vida Va a olvidarte Va a olvidarte Quiero olvidarte Voy a sacarte de mí Voy a olvidarte Quiero sacarte de mí Hoy me encuentro triste Y he querido verte Quiero verte para hablar De nuestro romance De nuestro pasar De las cosas lindas Que no he podido olvidar Ven para que hablemos de tu vida Del amor que nos unía Del pasado que nos dio felicidad Juntos caminemos Juntos caminemos de la mano Sin rencores Sin mentiras Vamos a contarnos Toda la verdad Yo no he podido olvidarte Porque tú me has marcado en la vida Y es muy real Que nunca me podré olvidar de ti Hoy Solamente me queda una inquietud Y es saber si me ha dejado de amar O tan solo has finido ser feliz Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confesarlo no me da temor El Rincón Musical de Sammy Para mis hermanos Kaner, Keiner, Kathy Juliet Y Eva Sandrick Morales DJ Gato desde Mérida Tú eres el cuerpo Por donde corren mis penas Y eres la base Que sostiene mi cabeza Yo soy el campo Que hayas te abandonado Y con cariño En su extensión lo has ganado Tú dibujaste Maravillosos ocasos Y amaneceres De colores al pastel Yo te proveo El fruto que has cultivado Me das a cambio Tu compañero en el ED Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una y una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lingo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Abel Durán Pasar un día sin ti Es como parar el tiempo Se me dobla el pensamiento Cuando tú no estás aquí Pasar un día sin ti Es como morir por un temprano Sufrir dolor intenso Dios mío Dios mío Este es un tormento No encuentro palabras bonitas Para decirte cuánto te quiero Y yo en las noches me desvelo Pensando en ti No te vayas de mi lado Nunca por Dios te lo pido No te vayas de mi lado No te vayas porque veas Un corazón mal herido No te vayas porque veas Un corazón mal herido No te vayas que mi corazón Se para No te vayas que sin ti la vida Es nada No te vayas que mi corazón Se para No te vayas que sin ti la vida Es nada Paro de mi corazón Si tú te vas No te vayas que se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas No te vayas que se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Mi Dios me enseñó que la vida es más fácil vivirla Sin odios ni rencor, mi fe en tus manos piadosas Me hace abrazar la rosa que hoy me causa dolor Cuánto sueño tener un amor para toda la vida Cuánto anhelo tener un amor que me dé comprensión Oh Dios mío, ¿dónde está la mujer? Que comprenda que amarnos no es un cambio de cosas Y que aunque estas palabras no las escuche decir Porque si un día te portas mal, te dejo Si te olvido de pura maldad Pero si te portas bien, te adoro Si te mimo y te quiero más Si le pones condiciones al amor, no es amor El amor es el perdón y algo más, mucho más Si un día vas a olvidarme, mejor no me quieras Si no puedes amarme, no lo hagas mi reina Si no puedes amarme, no lo hagas mi reina Al nombre de nuestros fieles patrocinantes Memes Mix, tu página minitejera Para el congresista, Miguel, San Gersi En Bogotá Producciones Star Music Producciones SR Company Producciones Richard Coa Inversiones Samuel Rojas Ahora que te he perdido Que tarde me vengo a dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío, qué castigo Si tus besos Veo que ya no son míos Tú te vas Con razón y motivos Si bien mal Me porté yo contigo Qué dolor Qué martirio Otro amor En tu nido Qué dolor Qué martirio Otro amor En tu nido Cómo te extraño Cómo te extraño Corazón Y tú en otros brazos Cuando estás a tu lado No se cansan mis manos De ir y venir Anhelando Tu amor Te extraño Te extraño Te extraño Que tú no te imaginas Cuánto Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuánto Te extraño amor Te extraño Te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto, te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto, te extraño amor, te extraño. DJ Gato, desde Mérida, escuchas Vallenatos Románticos, Vallenatos Románticos, al estilo de El Rincón Musical de Sammy. Diseñador Gráfico, Abel Durán. Te vas de mí, y me quedo tan solo y tan triste, no quisiera pensar que es eterno el dolor, de tu despedida. Tan solo sé, que hice todo lo humano para hacerte feliz, quizás lo que buscabas no estaba en mí, me equivoqué. A mi manera, te di todo para que comprendieras, que eras tú la que mandaba en mi alma, que eras todo en mi vida. Y no me canso, de gritar con fuerza los cuatro vientos, que eres tú lo más bonito en mi vida, la que alegra mis días. Solo espero que vuelvas a mí, mis errores voy a corregir, no digo mentiras. Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí, ven a mí, que quiero hacerte feliz. Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí, ven a mí, que quiero hacerte feliz.